Los aplausos para todos ustedes, bien, gracias por estar con nosotros Y te damos la música de bendición Es para el Señor Jesús Es para la familia de personas jugando a la rueda No más desalzado, busco más a mi Señor Al momento de mi alma, quería desfallecer Pero luego, luego, pienso En tus manos, Señor, cuando más se velo estoy En mi vida, mi dolor, pone la salud, ánimo, el corazón Cuando más se velo estoy, en mi vida, mi dolor, pone la salud, ánimo, el corazón Para Cristo Cuando más desalzado, busco más a mi Señor En mi vida, mi dolor, pone la salud, ánimo, el corazón En mi vida, mi dolor, pone la salud, ánimo, el corazón Cuando más se velo estoy, en mi vida, mi dolor, pone la salud, ánimo, el corazón Reintención Reintención Cristiana Reintención 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 ¡Pero conmigo! ¡Oye, no voy a hacer mi hermano! Ahora, este mundo Ni jamás me apartará Ni la lucha de la fe Cuántas cosas pasarán Pero sé que es un frío De mí no se apartará Cuando más se enfermo estoy Que me quita mi dolor Unirás a mi amor y corazón Cuando más se enfermo estoy Que me quita mi dolor Unirás a mi amor y corazón ¡Gosarrón! 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 ¡Alabado sea Jesucristo! ¡Alabado sea Jesucristo! Y por siempre sea alabado. Lo adoramos con todo nuestro corazón en esta oportunidad. Siempre muchas felicidades a la hermana Juana. Por ello estamos acá engrandeciendo el santo nombre del Señor. Muchas felicidades para todos ustedes, hermanos y hermanas. A seguir adelante, en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, seguimos cantando a la juventud, el secreto de jubilón. Eso. Oye, el espíritu joven, el futuro de nuestra iglesia. Eso. Muchas bendiciones de los hermanos presentes acá para glorificar, santificar su bendito nombre a Dios que vive y permanece para siempre, sea la honra y la gloria en esta noche. Y gozando con Cristo Jesús, a través de las alabanzas, vos se tenés en la presencia del Señor, mi hermano. Y con más música de visión, perdón, si ustedes son mucho cariño y amor. Viene en su vida especial, dice así. Yo quisiera escuchar un grito de gloria a Dios, que sean alegres. Un grito de amén. Y que podemos regalar a la hermana cumbiañera. Fuerte los aplausos. ¡Eso! ¡Revención! ¡Cristiana! 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 ¡Te adoramos Jesús! ¡Cristiana! 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 No tienes problema, mejor se pone a orar Hermanos, ¿por qué estás triste? La causa de tu problema Recuerda que allá en el cielo Riquezas mejor están Hermanos, ¿por qué estás triste? La causa de tu problema Recuerda que allá en el cielo Riquezas mejor están ¡Se volvemos! La Nueva Jerusalén Es una inmensa ciudad Que tiene calle de oro Hermosa madre de Cristo Hermanos, ¿por qué estás triste? La causa de tu problema Recuerda que allá en el cielo Riquezas mejor están Hermanos, ¿por qué estás triste? La causa de tu problema Recuerda que allá en el cielo Riquezas mejor están Riquezas mejor están Riquezas mejor están Riquezas mejor están Cristiana, 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 Cristiana Riquezas mejor están Riquezas mejor están Riquezas mejor están Riquezas mejorándose Riquezas mejor estão ¿Quién eres tú, amor de vos? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te impeyó en hacerme descansar? Con mi naran y mi acusión, mis besas y mis cargas, que mi vida la escuchas. Dice, yo soy Jesús y te lanzaré, tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad. Por ti morí en una cruz y con mi sangre lloré, lo que gastó tu libertad. Descansé ya, descansé ya. Soy Jesús. Es un cuento muy conocido. Así que ya saben, lo vamos a cantar con todo nuestro corazón. Y al Señor le bendiga grandemente. Y al Señor le bendiga. Me dice que hay una bella ciudad ¡Ay, quiero ir! ¡Ay, quiero ir! ¡Ay, quiero ir! ¡Ay, quiero ir! ¡Ay, yo! ¡Oh, oh, oh, oh! Me dice que hay una bella ciudad ¡Ay, quiero ir! ¡Ay, quiero ir! ¡Ay, yo! Quiero ir, y tú, el suelo dice. Quiero ir, quiero ir, quiero ir, y tú. Quiero ir, y tú, el suelo dice. 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor! Es para ti, Jesús Queremos saludar A todos mis hermanos Quienes nos disfrutan Allá en su volada Dios lo bendiga Yo lo bendigo de ti, Señor Quiero morar Tu grande indian y tu amor Quiero sanar Llena mi voz, presen Limpia mi voz, presen Hazme tu voz, sorén Eigo murió Llenar mi voz, presen Limpia mi voz, presen Hazme tu voz, sorén Eigo murió Dice Dice Más que contigo soy No temo ya Mi voz, presen Mi voz, presen Mi voz, presen Dulce nombre Dulce nombre ahí Y mi amor Será Cénico de ti Y le deseamos un feliz retorno En los amables hogares Que se vayan a venir grandemente Y le deseamos un feliz retorno En los amables hogares Y el flor Refulgué En él Sudor de sangre Que se vayan a venir grandemente Y el flor Que se vayan a venir grandemente Que se vayan a venir grandemente Lugar hermoso Ahí conté lo arrojó un diálogo Al hijo eterno de mi Dios Te adoramos Señor Con todo nuestro corazón en esa noche Nos quedemos súper contentos Aleluya ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito es tener hoy el alma! Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarlo Y el día siento en mi alma Nadie en este mundo Lograrán quitármela No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los hijos sonrisos son pobres Y los pobres con Dios son muy ricos ¡Gracias familia! ¡Eso! ¡A la mano sea a Jesucristo! ¡A la mano sea a Jesucristo! ¡A la mano sea a Jesucristo! ¡Familia en Cristo Jesús! ¡A la mano sea a Jesucristo! ¡A la mano sea a Jesucristo! ¡A la mano sea a Jesucristo!